Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a ver cómo le hago yo, ni conozco, ahí es mejor, a ver si puedo, a ver si puedo dar paso. Voy a estar, voy a poner una silleta porque viene ya. Cuchi, vinieron todas y solo una silleta, tengo que decirte a la niñeta, esta me queda separada. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de las plantas, de las plantas comestibles, medicinales y esto. Y para mañana quiero que me traigan de tarea 10 plantas comestibles y 10 plantas medicinales. Voy a poner otra silla porque vinieron dos. Buenos días, buenos días. Cuchi, vinieron otro, todos. Voy a amar el señor superseñor, adónde el señor superseñor. Que les sepa que venga aquí de la escuela. Ahí está el marco ahí. Pucha, señor caballo, que rato. Y yo mire que tengo un problemita, que... Hay... Están viniendo más patatas aduanos y no tengo silla. Silla, adiós. Voy a amar a la señora de la escuela. Hola. Hola. Hola, adiós. Hola. 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 las patas van a ser más. Pues si, vinó otra, otra cipota. Y yo no voy a dar paz. Los nuevos no tenemos, pues ellos se disculparon. A menos que ellos no pudieron estar presentes. Y a los alumnos, gracias por estas participaciones bonitas que han tenido. Los compañeros maestros, yo sé que es un gran esfuerzo que se hizo, se calificó así de repente, pero sí, como necesitábamos ya, que ustedes disfruten lo de tercer ciclo, estas bellas y bonitas aulas que tenemos. Que nos hicieron en la administración pasada. Le damos gracias. Yo sé que aquí tuvo mucho que ver también las autoridades municipales. El señor alcalde, pues, ayudó con lo que fue la compra del terreno a don Margarito Orellana. Por eso, pues, dijo que iba a estar presente, pero no vino. También, pues, ya que no se le dio, no es un pago que le dio, sino que es casi, 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 ¿verdad? Al final. Al final, a don Silvestre, a don Adolfo Castillo. Que fueron las personas que también colaboraron con todo este proyecto donde estamos todavía aquí, que en tercer ciclo, hasta noveno grado. Estamos, pues, esperando en Dios que sea la voluntad, pues, no sabemos que se puede gestionar hasta para una carrera. Gracias a las personas que nos acompañan. Gracias a las personas que nos acompañan. A ser también cómplices de este, de esta bonita inauguración. Y después, por la cual es, perdimos la hidratación de estas aulas preciosas, esperando que los jóvenes, las personas de la comunidad, padres, que cuidemos este proyecto. El proyecto es en la comunidad. La comunidad es que tiene que cuidar esto, no destruirlo. Porque tenemos ahorita un gran problema, que no tenemos el cerco perimetral de todo lo que es el centro educativo. Está casi al aire libre, pero esperando que las personas de la comunidad cuiden, cuiden y cuiden este proyecto. Cuando nosotros, los maestros, o los alumnos, somos responsables cuando nosotros estamos en el centro. Pero de ahí, la comunidad es la responsable de velar por estos bienes. Esperando que así sea, que sean celosos por este bien, que no lo vayamos a destruir, que no lo vayamos a destruir. Cuidemos cada uno de los seres que están aquí adentro. Porque recuerden que este es el futuro de sus hijos, de sus amigos. Sí. El futuro de los jóvenes. Lo voy a cantar en otra canción. Sí, lo dejo ahí. Ahí le va el código de Juanito. Él es un hombre de triste corazón. Él mató a la mujer que más quería, ahora mismo se encuentra en la prisión Una noche a mediados de diciembre, en el baile que Juan se presentó Se encontraba Anita muy hermosa, esperando con ansias a su amor En la puerta Juanito se paró, desde ahí vio a Anita que bailaba Con un joven que él desconoció, mira Anita ya te vi lo que me has hecho Yo soy hombre y tú me has traicionado, por lo pronto sé que te va a pesar Al instante se oyeron tres disparos y un joven de ellos rompió su corazón No me mates, Anita le decía, dame tiempo a una explicación Ese joven con el que yo bailaba, ese joven es mi hermano mayor Pues te perdono por última expresión Gracias 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 Y ahora, muévelo y sacómelo, porque aquí me muévelo y sacómelo. ¡Qué lindo es la vida! ¡Lloro de comida! ¡Me amarga a mí la vida! ¡Viva campeón y vista! ¡Y con buena energía! ¡Siempre voy caminando con ganas de bailar! ¡Porque la vida es para poderla disfrutar! ¡Baila que baila así! ¡Baila que baila así! ¡Si tú eres feliz! ¡Baila que baila así! ¡La mano va adelante! ¡Baila que baila así! ¡Y ahora para atrás! ¡Baila que baila así! ¡Baila que baila así! ¡Y ahora para atrás! ¡Baila que baila así! ¡Baila que baila así! ¡Baila que baila así! Subo, subo, subo Subo, subo, subo Y oye El caracol ¿Saben quién llegó? ¡Adivinaron! 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 Las maracas son el acordeón Que sueñan la punta y la caramba Sueñan el tambor y el caracol Sueñan la guitarra y la marimba Padres de familia, alumnos y compañeras maestras Pues el día que tanto anhelamos, tanto soñamos Recuerdo que nosotros llegamos acá a un 2011 Y como lo vieron en el video, pues debajo de los árboles Los alumnos pues se mojaban, se caían, se tropezaban Y cuando venía la lluvia era la de correr, verdad Pasaron los años y hoy podemos decir gracias a nuestras autoridades municipales A las autoridades centrales, padres de familia Recuerdo cuando en sus tareas pues les tocaba venir a arreglar la ramada, verdad Se hacía un hoyito, tenía que venir ahí don Margarito Díaz O venía cualquier padre que le tocaba Y eso pues, desde ahí se vio que el cambio se quería Así que a nombre de toda la institución estamos muy agradecidos Esperando pues que este proyecto sea para bien Estamos seguros de que sí Y sobre todo pues de que vamos a cuidarlo Es un compromiso tanto de alumnos, maestros y también la comunidad en general Ese es un tesoro preciado Que nos tardamos alrededor de 10 años y medio en lograrlo Y nada hubiese sido posible sin el apoyo de cada uno de ustedes Con don Oscar pues un señor que siempre dijo sí A pesar de sus ocupaciones Pues el año pasado le tocó andar ahí carriereando la directiva pasada Muchas gracias, estamos tan agradecidos con ustedes Igual así mismo con la comunidad en general Así que muchas gracias Hacemos entonces, pedimos al señor alcalde que nos haga el honor De cortar el listón Y a todos los miembros de la mesa principal por favor Vamos a inaugurar Bueno recordemos que el corte de la cinta Es un acto sublime especial solamente para una vez Don Toribio nos puede acompañar también Doña Lenia Doña Tarsana Todos los padres de familia Por favor